En Barranca Bermeja, a la fecha hemos realizado 1,292 muestras para diagnóstico de COVID-19. De estas muestras, 419 han sido practicadas en pacientes sintomáticos respiratorios y en donde arrocan un balance de 6 casos confirmados positivos y desafortunadamente un fallecimiento, pero 5 pacientes ya recuperados. Frente al grupo de búsqueda activa que representa aquellas muestras tomadas en pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología, a la fecha se han practicado 843 muestras que arrojan un balance de 7 casos de portadores asintomáticos que en este momento se encuentran cumpliendo su aislamiento y cuarentena hasta estar seguros de que están totalmente recuperados. Actualmente, el laboratorio de Ecopetrol, en asocio con el laboratorio de IDIME y Colcán, estos dos últimos procesan sus muestras en la ciudad de Bogotá, apoyan esta importante labor que ha direccionado la alcaldía distrital exigiéndole a las empresas y a aquellos particulares que pretendan ingresar a la ciudad de Barranca Bermeja la toma de muestras. Todas estas muestras, tanto las que se toman a través de la estrategia de búsqueda activa, las que se toman por las personas particulares y por las empresas, ayudan a enriquecer este balance que hoy tenemos de 1.292 muestras realizadas en la ciudad. Esto para tranquilidad de todos. Hoy estamos haciendo labores de búsqueda activa comunitaria, en donde estaremos en varios sectores de la ciudad, haciendo seguimiento y tomando muestras para identificar casos de COVID-19.